Cuarta derrota del Betis en cinco partidos y Gustavo Poyez más en el alambre que nunca. Una derrota de nuevo después de un partido lamentable del equipo verde y blanco, donde en la primera mitad fue casi igualado hasta el minuto 22, cuando Manu Triguero lanzó un zambombazo que se coló casi por la escuadra de la portería defendida por Antonio Adán. El portero madrileño, otra vez el salvador, en esta ocasión en el Madrigal pudo hacer bastante más en ese primer gol y sobre todo en el segundo obra de Soriano en la segunda parte, que se coló por el centro de su portería. Un partido del Betis donde volvió a no jugar a nada, donde no tuvo ninguna imagen de equipo hecho ni equipo trabajado y donde el señor Gustavo Poyez después de esta derrota otra vez lamentable y con su equipo a dos puntos del descenso y a cuatro del décimo, que no hay que olvidar que es el principal objetivo del Betis esta temporada, está en manos de lo que digan el presidente y el director deportivo en los próximos días. Rubén Castro de nuevo volvió a ser suplente, Sanabria titular, ambos se quedaron sin marcar y el Betis, este Betis de Gustavo Poyez, sigue dando mucha pena.